Hola buenas, hoy vamos a ver el porqué en algunos casos sólo podéis usar 3 GB de RAM aunque tengáis 4, 6, 8 o los que sean, pero cada vez que vais a usar algo os indica que tenéis 3 GB de RAM Pues bien, esto puede ser básicamente por dos razones, la versión hardware y la versión software Vamos a empezar por la versión software, de estas dos lo más habitual es la versión software y es que el sistema operativo es de 32 bits, si tenéis un Windows 10 de 32 bits, un Windows 7 de 32 bits un Windows XP de 32 bits o cualquiera de 32 bits, el sistema operativo sólo va a poder gestionar 3 GB aunque tenga 4, aunque tenga 8, aunque tenga los que tenga En ese caso cuando os vais a equipo propiedades, os aparecerá en la parte de RAM instalada, os aparecerá que tenéis 4, 8 o los que sean, pero aquí al lado os aparecerá 3 GB usables y serán los que podáis usar y la solución a esto sería instalar un sistema de 64 bits siempre y claro esté cuando vuestro procesador sea un procesador de 64 bits que si no es un ordenador extremadamente antiguo, casi seguro que lo es y eso sería la parte software del sistema Ahora vamos a mirar la parte hardware La parte hardware significa que vuestro sistema no permite más de 3 GB de RAM y esto pasa en algunos equipos, no en muchos, yo me lo he encontrado en relativamente muy pocos pero sí que es cierto que hay algunas placas base que tienen limitaciones respecto a los GB de RAM y que pese a que pongáis 4 y él reconoce que tiene 4, solo puede usar 3 ¿Esto cómo se arregla? Pues con una actualización de la BIOS Eso significa que tiene una BIOS muy antigua, probablemente la primera o la segunda que tuviese y que necesita una actualización Esto puede pasar sobre todo en equipos con procesador Core 2, Core 2 Duo aproximadamente es en donde me los he encontrado yo, que es más o menos el salto de los 32 a los 64 bits Eran equipos que pese a tener el procesador de 64 bits toda su arquitectura estaba basada en la anterior de 32 bits pero que es compatible, por lo tanto con una actualización de la BIOS normalmente se corrige y por supuesto tenéis que tener instalado un sistema de 64 bits y estas son las dos razones por las que vuestro equipo a veces no puede procesar más de 3 GB de memoria Un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo ¡Gracias por ver el video!